Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo aquí estoy de vuelta con Franklin Y hoy hay que hablar muy bajito porque hoy toca infiltrarnos dentro de la base militar que estáis viendo justamente detrás Efectivamente, hay que hablar bajito para no llamar la atención de los militares Bueno, vamos a dejar de hablar bajito porque obviamente no me escuchan Y bueno, pues como estáis viendo este aquí con mi supercoche Jester, creo que se llamaba Dinka Jester efectivamente Y me diréis, Dani, ¿cómo has conseguido este tuneado? ¿Cómo lo has conseguido así tan tuneado y tan guay? Pues no, no lo he tuneado ni nada de eso, me lo he encontrado por la calle, o sea Ha sido verlo y decir, ¿qué cojones hace un coche deportivo de un DLC? Y encima aparte de un DLC, pues también tuneado y estaba conducido por alguien cualquiera por la calle, ¿no? En el GTA V campaña Entonces bueno, pues parece ser que en el GTA V campaña han metido coches así de DLCs Y aparte pues también están tuneados y todo el tema Y como veis pues todos podéis encontrar coches por la calle como este que están chulísimos Así bueno chicos, pues hoy toca infiltrarnos en la base militar e intentar coger un caza Vamos a intentarlo a la primera, si no lo consigo pues haré un supercorte mágico de los míos Y intentaré a la segunda o a la tercera y bueno, ya veremos Así que bueno, vamos allá a infiltrarnos en la base militar Lo conseguiremos Bueno, conseguí sí que lo vamos a conseguir El problema va a estar a la hora de coger el caza que nos van a reventar y lo veo Y quiero ponerme con el caza en primera persona que todavía no me he puesto ni una vez Así que, vamos allá Buena Dani, buena tú, di que sí, champion Podría haber quedado épico ahí con música épica Pero claro, tú como siempre, cagándola Vamos a entrar en primera persona Claro que sí, vamos allá Madre mía, tío, qué guapo, en serio Cumula este coche por dentro Presiento que en primera persona lo voy a cagar Pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos Vamos allá Es por aquí, no lo sé, no veo, no veo nada Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, chicos Estoy dentro, vale No, no, no me he quitado la primera persona porque madre mía, la vamos a liar Vale, tengo ahora mismo cuatro estrellas Uy, chaval, mira cómo suena el mando, tío Madre mía, chaval, el mando suena ahí en plan gritando Esto lo valido es que cuando yo estoy jugando por la noche de madrugada Y mis padres estén durmiendo Pues por culpa del mando, que sonará, pues lo voy a despertar Pero bueno, da igual A ver, necesito un caza Aquí, 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 un caza, aquí, un caza Caza, ven a mí, caza, ven a mí Ven a mí, baby Vale, guay, chaval, cómo, cómo mola, tío Vale, 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 corre, Dani, corre, antes de que te meta un pepinazo, un tanque Madre mía, también hay que probar el tanque en primera persona Eso tiene que estar muy guapo, tío ¿Cómo será el tanque en primera persona, por cierto? O sea, eso ya lo dejaremos para otro vídeo Porque como tengo que coger también un tanque Lo vamos a tener un poco crudo Pero bueno, vamos allá, chicos Antes para despistar al caza A ver si lo conseguimos despistar, que es lo complicado Voy a ponerme en tercera persona Vale ¡Hostia, chaval, la que más me... Venga ya, hombre, ha sido despegar y meterme un... Venga ya ¡Uy, lo esquivo! ¡Oh, me escondes! ¿Me estoy esquivando, tío? No, no, pero me va a petar O sea, me va a petar ya esto, tío Voy a intentar aterrizar en plan aterrizaje forzoso Pero vamos, va a ser imposible ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me van a reventar, me van a reventar, me van a reventar Aterrizar a mí ¡Frenda, frenda, 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 frenda! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Me han matado en el aire, cual pajarillo, tío Aquí... Este vamos a pillar, este vamos a pillar Sí, 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 sí Este tiene buena cara Este tiene buena cara Lo presento Lo presento, ¿vale? Vale, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía, tío Ojalá me dejen despegarlo ahora, tío Tengo ganas de manejarlo Voy a despegar y me voy a ir rápidamente para la derecha Y empezar a girar rápido Para que no me dé ningún propulsor ni mierda Es que... Vale, no He confundido al caza con un águila, tío Bueno, con una gaviota, mejor dicho ¡Vale, vamos! Vale, vale, vale No, tío Es que me revientan nada más despegar, tío No puede ser Vale Vale, vale Los estoy esquivando, los estoy esquivando Vale, me voy a poner la primera persona para que lo veáis Pero es que es imposible, chicos O sea, no se puede Aquí tenéis la primera persona, como estáis viendo Pero es que te revientan, tío ¡Madre mía! Nada más despegar, ¿eh? No veas Pero bueno, por lo menos lo estamos pelotando un poquillo Madre mía, tío Cómo mola, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble Se han currado todo O sea, todo Es impresionante Estoy cayendo ¡No, no, no! ¡No! ¡Ostras, chaval! Vaya tortazo de mi, tío Bueno, chicos Como estáis viendo, no se puede O sea, no se puede manejar Porque en cuanto despegas Pues te explotan, básicamente Así, bueno Ahí lo habéis visto en primera persona Que está bastante, bastante chulo Y nada, pues La verdad es que mola un montón En plan así con Con los botoncillos y todo el tema La verdad es que ya Ya la liaremos en GTA V Con los cazas y tal Vamos a hacer carrerucas y todo el tema Bastante guay en primera persona Así que bueno, pues esto ha sido todo Ya sabéis Dejad un like y favorito si os ha gustado Suscribid al canal si no lo estáis Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!